Cristina a Belinda por querer lanzar colaboración con Bella Cat Amigos de XFM, hace tan solo un par de días se dio a conocer en voz de la mismísima Bella Cat que estaría preparando una colaboración con Belinda, quien se encuentra explorando diferentes géneros en la música, pues al parecer la cantante de Bella Traición quiere probar un poco en el reggaetón Mexa y qué mejor que hacerlo con la Bella Cat, quien se ha vuelto una de las principales representantes. Sin embargo, a pesar de que a muchos les encantó la idea, a algunos no les pareció, y es por esto que estarían criticando a Belinda. ¿Quieres saber? Quédate que te contamos todo el chismecito. Bella Cat sorprendió a sus millones de fans y amantes del reggaetón mexicano con una gran noticia. En los próximos meses lanzará una nueva canción en colaboración con Nada Más ni Nada Menos que Belinda. La intérprete de Gatita no profundizó en detalles, por lo que se desconoce cuándo se estrenará dicha canción y si tendrá videoclip. Sin embargo, adelantó que tendrá un título en francés. La noticia causó revuelo en redes sociales, mientras algunos externaron su inquietud por escuchar la mezcla de reggaetón con pop o un tema similar al que Belinda lanzó con Kenya Oz, otros manifestaron su inconformidad sin siquiera haber escuchado la canción. Algunos de los comentarios negativos son... Sin embargo, a pesar de estos comentarios, la respuesta de la mayoría del público es de asombro y de inquietud por saber qué tema nos van a regalar. Recordemos que Bella Cat aseguró que dejaría a Beli cantar la parte bonita, mientras que ella hará lo que solo sabe hacer, la Bella Cat. ¿Qué te parece? Ya quieres escuchar la colaboración, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web, y por qué no, descarga nuestra app XFM, ya que ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima, y recuerda, en todas partes, ¡Ponte XA!